Nominados al Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2020. Nominados en la categoría de Proyecto. Orquesta de Guitarra, Vocal Clave de Sol. Municipio de La Liza, La Habana. Coro Infantil, Cascabelito. Casa de Cultura Justo Vega. Municipio de Arroyo Naranjo, La Habana. Proyecto con la Luz de los Colores. Provincia de Cienfuegos. Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2020.